El membrillo es la fruta que regalaban los griegos a los novios en las bodas, con los mejores anhelos. Hoy Salomé lo prepara como hacían en Ballesteros. Pero bueno, no estaréis robando aquí membrillos en Ballesteros. Pues Fáptima, hemos venido porque es el mejor árbol del pueblo y estamos cogiéndolo antes de que otro lo coja. Y para que venga otro y lo coja... Chicos, venga, vámonos. Mira, tenemos el cubo lleno, que yo creo que vienen por allí y nos van a pillar. Venga, vamos, vamos, venga, vamos. Pero bueno, que esta gente me ha dejado sola. Pero Salomé, esperadme, esperadme. Pero chicas, que no esperéis a nadie. ¿De dónde vais? A hacer el membrillo corriendo. ¿Pero a dónde? ¿A dónde vais a hacer el membrillo? A mi casa. A escondernos antes de que nos pillen. Salomé, lo primerito para hacer una buena carne de membrillo. Pues para hacer una buena carne de membrillo primero hay que ser curiosa a la gente y se pone uno en el que mantiene. A continuación, los membrillos se echan en agua y con un estropajo se les quita la pelusa que pierde. Chicas, por favor, eso rica lo menos hace. ¿No es de aquí? 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 Fatima, te ha puesto el mandil, a ver, Paco. Quítale al pachofa, por favor, y líate como la se pega. Pero es que yo no sé cómo se hace. Sí, yo te digo, mira. Coges el membrillo, coges el estropajo y rin, 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 rin. Hasta que brille. Se mete el cuchillo, se parte en cuatro trozos. Mira, ¿lo ves? Esto es muy fácil, ¿no, Salomé? Y Consuelo, que es muy graciosa. Y te has curado. Mira, ya hemos peleado el membrillo. Ahora vamos a pesarlo. Hay dos kilos aquí de membrillo. Entonces hay dos kilos de azúcar, pero echándole dos kilos sale muy dulzaron. Así que yo le quito a los dos kilos, le quito medio kilo. Dos ramitas de canela. Y ahora vamos a rallar la rallada del limón. Hay que estar dándole vueltas todo el tiempo hasta que se deshaga un poquito para que no se queme el azúcar en el culo de la razona. La azúcar se deshace y ya cuando ya esté, pase 20 minutos, se prueba y si ya está bien, pues ya se corta. ¿Y qué vamos a hacer en este tiempo aquí sin hacer nada? Pues en este tiempo contamos chistes, nos brindamos con una buena Coca-Cola. Venga, Fátima, la música, que vamos a bailar. Venga, ahora una fuertecita a la bailar. Venga, chicas, dejad un poquito reo que ya pasen las turnis y vamos a servir en los cacharritos. Ojo, aquí cómo huele, ¿eh, Salo? Eso está bueno. Verás, qué rico. La mejor carne de membrillo de toda Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en vallesteros de Calatrava, sí, señor. ¡Ole, yo! Listo para servir. Sí, señor. Aquí está. ¡Ole! ¡Qué bien ha salido! Está especial. El mejor de Castilla-La Mancha. Mira qué comida de la cabrera. Buenísimo, buenísimo. Ecológico. Buenísimo. Sí, señor. ¡Ole, yo! ¡Ole! ¡Ole, yo!